Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me loquea Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Niña, estás en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de las manos con ella Soñé que otro beso le has dado Y miraron junto las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tienes mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenece en tu beso Si quieres que venga por mí Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Niña, estás en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes No es tu culpa lo que me haces sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Y ya está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.